Se instaló una parola en cada piso, esta parola es normal visual, la de arriba es visual y auditiva. Contamos con la botonera de control, el primer botón es un paro de emergencia que nos ayuda para cuando tengamos alguna emergencia o escuches algún ruido extraño, lo podemos presionar y el elevador se va a parar donde vaya en el recorrido. Para desactivar lo que tienes que hacer ya está activado nos lo presioné, para desactivarlo si tienes que hacer una flechita hacia el lado derecho, nomás lo giramos media vuelta.